meses, la ciudad costea su alojamiento en 20 habitaciones y la factura ya asciende a más de 2 millones de dólares. El 30 de junio de 2021, la policía falló al detonar un cargamento de juegos pirotécnicos afectando sus viviendas. Según las autoridades locales, los afectados no han aceptado las ofertas de ayuda.